Bienvenido al Club Juguete Sweet Love, hoy en día, estamos viendo el conjunto de Peanuts, Funko Pop, vamos a empezar el show. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Club Juguete Sweet Love, una vez más, estamos ante los Funko Pop Pinets, figuritas de 4 paquetes, se venden por alrededor de 14 dólares y 99 centavos Estados Unidos, por lo que si usted está buscando para encontrar, ven en Amazon.com, vamos a abrir la caja para estos y ver lo que tenemos. En primer lugar en nuestra colección es Charlie Brown, como nosotros lo destacamos aquí en la pantalla, Charlie Brown, al igual que muchas de las figurillas de Pop Funko, que tiene una cabeza que es ligeramente cuadrada, esta figura tiene un gran detalle, se puede ver un pequeño mechón de pelo rizado, Charlie Brown es calvo, como se puede ver de nuevo aquí, hay una cadena adicional de cabello, él tiene su camisa amarilla de serie con la franja negro y como con todos los personajes Funko Pop, por lo general tienen la pequeña cabeza giratoria, que se mueve a izquierda y derecha, te ves fantástica, Charlie Brown. El número 2 en nuestra colección es Linus Bumpled, Linus como se puede ver aquí, tiene su manta de seguridad azul, voy a hacerle bailar para usted, él es un fiel recreación de muchos de los personajes de Pinets que se ven aquí, como yo le doy la vuelta se podía ver el gran detalle en el pelo, así como su camisa roja y zapatos marrones, nunca está sin su manta securo tía azul y su hermana, Lucy, siempre le hace sentirse mal por ello, él tiene grandes ojos negros como muchos de los personajes Funko Pop, él es una gran parte de nuestra colección, muchas gracias Linus. El número 3 en nuestra colección es Snoopy, es un montón de favoritos, carácter, Pinets de la gente, porque es un tipo divertido y muy feliz, él es el mejor amigo de Charlie Brown. A medida que le damos la vuelta, vamos a echar un vistazo a su detalle, en la parte posterior se puede ver su colita y su punto negro, uno de los amigos más cercanos de Snoopy es Woodstock, ya que la mayoría de ustedes saben, no lo tenemos aquí, pero tal vez en un video de futuro, haré Snoopy baile para usted de ida y vuelta, verse bien, Snoopy. Número 4 y la última cifra en esta colección es Lucy Van Pelt, Lucy es la hermana mayor de Linus que vimos anteriormente, ella es una hermana muy mandona. Cuando Lucy está enojado con la gente, le gusta llamarlos un imbécil, por lo menos lo hace, cuando ella no consigue su manera, como él la miró hacia atrás se puede ver el arco en su vestido azul, Esperemos que se puede ver el detalle de cerca, oh dios mío, sigo cayendo estas cifras, son como una barra de jabón mojado, de todas formas, gracias Lucy, por dejarnos pasar tiempo con usted hoy. Así que vamos a hacer un repaso rápido de los que tenemos en nuestra colección. Número 1, tenemos Charlie Brown, como se puede ver a la derecha allí. El personaje principal de la colección, Pinets, número 2, es Linus Van Pelt, con su manta de seguridad azul. Definitivamente compartir su sabiduría, siempre tiene buena, divertida y las cosas positivas que decir. Número 3, tenemos Noobie, él es el mejor amigo de Charlie Brown, perro fiel y él siempre está ahí para una buena risa con su buen amigo de Woodstock. Él siempre está ahí para que todo el mundo tiene un buen tiempo. Y el número 4, tenemos malhumorados Lucy Van Pelt, que sobre lo envuelve hoy como siempre. Por favor les gusta este video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, cuidado Itake y tener un buen día. ¡Gracias!